Buen día chicos, sean bienvenidos a la aula virtual de Onda Innova Hoy día vamos a trabajar problemas de probabilidades, ¿listo? En el curso de aritmética Vamos a los problemas Una urna contiene 5 balas rojas, 7 verdes Hay la probabilidad que sea verde, ¿no? Entonces por aquí tenemos que hallar los casos a favor y el total de casos, ¿no? Entonces por acá, ¿qué nos pide? Que sea verde, entonces los casos a favor Al sacar una bolita de una urna Que sea verde, ¿cuántas casos a favor tengo? 7, ¿no? Total de casos ¿Cuántos son? 5, ¿no? 5 más 7, el total serían 12 La probabilidad entonces, casos a favor, entre el total de casos, ¿no? Sería 7, 12, ¿no? Listo, ahí está, ¿no? Una urna contiene 5 balas rojas, ¿listo? Y 7 verdes Entonces por aquí le vamos a poner a ver Aquí le poníamos a ver 5 5 rojas y 7 verdes, ¿no? Ahí está Entonces Por aquí, a ver, decimos Ahí es la probabilidad de que sea verde, ¿no? Entonces por acá Al sacar una bolita Quiero que sea verde Entonces, ¿cuántas casos a favor tengo? 7, ¿no? Listo Y el total de casos, ¿cuál sería? Que saque la 12, ¿no? La 12, ¿listo? Entonces sería 7, 12 A Sencillo Y esta sería la respuesta Ahí está, chicos Listo Seguimos Se tiene una baraja de 52 cartas Y de ellas extrae una Hay la probabilidad de que la carta extraída sea figura roja Entonces, sabemos que los cocos son rojos Y también los corazones, ¿no? Los corazones son cartas rojas Listo Entonces, ¿cuántas cartas de cocos tengo? Tengo en total 13, ¿no? Y de corazones también tengo Tengo 13 ¿Listo? En total, ¿cuántas cartas rojas? Tengo 26 ¿Listo? Entonces los casos a favor ¿Cuántos son? Son 26 Y el total de casos, ¿cuántos son? 52, ¿no? Porque tengo 52 cartas Nos traigo una Serían 52 posibilidades ¿Listo? La probabilidad es Casos a favor Entre el total de casos Y a 26 entre 52 Estoy simplificando A ver, lo sacamos por aquí Le sacamos Mitad No, disculpa 26 Ava, ¿no? Sería 1 Y acá quedaría como Como 2, ¿no? Es el doble Listo Te quedaría 1 menos ¿A cuánto equivale la probabilidad? Equivale a 1 menos ¿No? La respuesta es 1 Listo Siguiente Depositamos en un ánfora 8 bolas numeradas Del 1 al 8 Se extraen 3 bolas al azar ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad De que sean números primos? Entonces por aquí A ver Vamos a poner Vamos a poner 3 rayitas, ¿no? Las 3 extrañas Listo Entonces por aquí Vamos a poner Todos los números Del 1 al 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Están los números Del 1 al 8 ¿No? Todos los números Del 1 al 8 ¿Listo? Por aquí entonces Vamos a Encerrar Los números Que son primos A ver El 2 El 1 es primo El 2 El 2 Sí es primo El 2 El 3 Tenemos el 5 También tenemos el 6 No El 6 no El 7 Y el 7 ¿No? 2, 3, 5 y 7 ¿Listo? 4 no 4 no Porque es divisible Entre 2 No tiene más de 2 divisores ¿Listo? Listo Tenemos 2, 3, 5 y 7 Listo Ahora En total ¿Cuántos primos hay? Hay 4 ¿Listo? Pero ¿Tú cuántos quieres? ¿Quieres extraer 3? Entonces sería La combinación ¿No? Ahora tú quieres extraer Que los 3 sean primos ¿No? Primero primo El segundo sea primo Y el tercero sea primo ¿No? Sería la combinación De cuántos de 4 Pero tú solo quieres 3 ¿No? Son casos a favor Y el total de casos ¿Cuántos serían? ¿Cuántas bolitas tienen? Tengo 8 ¿Y cuántas vas a extraer? 3 Entonces la probabilidad sería Combinación de 4 en 3 Entre Combinación de 8 en 3 ¿No? Ahí está Esto ya vamos a operar Esto solo es operación ¿No? Sería a ver 4 en 3 Arriba queda 4 Abajo te va a quedar la diferencia 1 Y 3 ¿No? Todo entre Sería 8 Abajo sería La diferencia Que es 5 Y del otro lado Te quedaría 3 ¿No? Te quedaría 3 Entonces Aquí 3 Con 3 se va Arriba te quedaría A ver Te quedaría Factorial de 4 ¿Cuánto es? De arriba Y abajo te quedaría 8 Entre Factorial de 5 ¿No? Factorial de 4 Sería 2 por 3 6 Por 4 24 ¿No? Factorial de 4 24 Ahí está Y abajo te quedaría Y abajo te quedaría Tenemos que resolver esto Factorial de 8 Factorial de 8 Factorial de 5 Te va a quedar Simplificando ya ¿No? Te va a quedar A ver 6 Por 7 Por 8 ¿Listo? Entonces aquí 6ta 1 6ta 4 ¿Listo? 4ta 1 4ta 2 Entonces te va a quedar 1 entre 7 Por 2 Entonces la probabilidad Sería 1 entre 14 Ahí está Equivale a 1 entre 14 Resolviendo Todo ello Sale 1 entre 14 ¿No? Entonces por aquí Lo vamos a poner De esta manera Ahí está 1 entre 14 Te quedó 7 Ahí está 7 por 2 Después de simplificar ¿No? Ahí está Listo chicos Pasamos al siguiente problema Una caja contiene 40 bolas numeradas Del 1 al 40 ¿Cuál es la probabilidad Que al sacar Una bola Esta sea Múltiplo de 3 y par? Entonces por aquí La condición De que sea Múltiplo de 3 Y a la vez Sea par O sea Múltiplo de 2 ¿No? Entonces Cayo Mínimo Como un múltiplo ¿De qué? De 3 y 2 ¿Listo? ¿Cuánto es esto? 3 y 2 A ver Mita Tercia ¿No? ¿Cuánto vale el mínimo Como un múltiplo? La multiplicación ¿No? 2 por 3 6 Y como son P Si de frente ¿No? Te decías que esto es 6 ¿No? Tiene que ser un múltiplo de 6 Listo Están entre el 1 y el 40 Entonces 6K Listo Sería aquí 40 ¿No? Mayor o igual que 1 Menor que 40 Número A Del 1 al 40 Ahí está Listo Aquí te va a salir 0,1 Menor o igual que K Y acá te va a salir 0,6 6 y algo ¿No? Entonces K ¿Qué valores toma? Puede tomar a ver 1 2 3 4 5 6 ¿No? En total ¿Cuántos números son Múltiplo de 3? Y a la vez que sean par ¿Cuántos son? Son 6 números ¿No? Casos a favor ¿Cuántos son? 6 Total de casos ¿Cuántos son? Si está numerada el 1 al 40 Total de casos es 40 ¿No? Ahí está Una de las casas contiene 40 bolas Numeradas del 1 al 40 Total de casos es 40 Porque puede extraer 1 Nada más ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una bola Esta sea múltiplo de 3 y par Múltiplo de 3 y par Múltiplo de 6 ¿No? Ahí anda por el mínimo Como múltiplo ¿No sale cuántos números? 6 números Entonces la probabilidad por aquí es Casos a favor Entre el total de casos La probabilidad sería Haber casos a favor 6 Entre 40 ¿No? Simplificado A ver por acá Vamos a simplificar Mitad 3 Mitad 20 ¿No? 3 y 20 Sería 3 Y acá me quedaría 20 Probabilidad es igual a 3 entre 3 entre 20 ¿Listo? Esa sería la respuesta ¿No? Listo chicos Listo chicos Están resueltos los problemas de tu libro Gracias por ver el video